Esta es la imagen de los policías apostados en la parte externa de la funeraria Monte de los Olivos. Dentro se encuentra el ataúd donde descansan los restos del sacerdote Ernesto Cardenal. Él creía y creo que ahí debe estar en la Vía Láctea, que iba a disolverse en el amor de Dios, que para eso, eso para él era la eternidad y ese fue el mensaje que dejó con su poesía. Para los acompañantes de la familia Doliente, el también exministro de Cultura y Político deja una marca literaria reconocida a nivel universal. El pueblo de Nicaragua se siente de duelo. Y duelo porque ha perdido a su máxima figura literaria en este momento. Ernesto Cardenal era el poeta más reconocido mundialmente. Es un valor que pasa a integrar la gran galaxia de valores poéticos, culturales y artísticos de Nicaragua. Es un orgullo, es un patrimonio, parte del patrimonio cultural nacional. Se convierte Ernesto y todo lo que significó Ernesto en la poesía. En la misa de cuerpo presente fue imposible no recordar los roces del poeta con Rosario Murillo, Daniel Ortega y su gobierno. Más aún, cuando las autoridades decretaron tres días de duelo nacional. Me parece que es el peor insulto, la falta de respeto y el escarnio que pueden hacer de la figura del padre cardenal. Son oportunistas, son unos cínicos. Lo dijo en varias entrevistas y la razón es de que la dictadura de Ortega no perdona ningún tipo de discrepancia y disidencia. Este martes, en Catedral de Managua, de forma pública, se hará una misa en homenaje a cardenal, distinguido por el premio Cervantes en su momento. Nicaragua Actual, Yeltsin Espinosa Reyes.